El fenómeno crepúsculo es imparable. Hollywood va a seguir exprimiendo la expectación que ha creado la saga hasta la última gota. Esta vez será ridiculizando a los personajes que encarnan Robert Pattinson, Taylor Lanter y Kristen Stewart en una spook movie. La película tomará los elementos más característicos de las tres partes de la saga estrenadas, crepúsculo, luna nueva y también la inminente eclipse, para ridiculizarlos hasta el extremo. Una fórmula que ya se ha utilizado con diferentes géneros como scary movie que parodian las películas de terror, epic movie que ridiculizó el género de aventuras, date movie que bromea con la comedia romántica o disaster movie que se ríe del género apocalíptico. Ahora este film de vampiros tendrá su parodia y los aclamados personajes, entre ellos el popular Pattinson, verán sus diálogos, sus historias y sus gestos llevados al campo de lo cómico.